La tradicional cuesta de enero llega este año antes que nunca, y es que septiembre, mes tradicionalmente, también de muchos gastos nuevos, se convertirá en esta ocasión en una escarpada pendiente para todos los leoneses con la enorme subida de Libra. ¡Uh! ¡Fatal la cuesta de septiembre! Pues no, muy bien, como todo el mundo. Pues septiembre negro, muy negro. Pues claro, ha subido todo, la comida y todo ha subido. Se nota que van subiendo los precios de las cosas y demás, claro. En el material escolar, en el día a día, en comenzar nuevos proyectos que acarrean un gasto, la subida está muy presente en muchas cosas, notándola más cada uno en sus gastos más habituales. En la gasolina. Yo qué sé, yo que por ejemplo he ido a la peluquería que hacía mucho que no iba, pues había subido un euro el corte de pelo y un euro el peinado, de hace 15 días para acá. Es lo que lo he notado hoy. Bueno, y en el pescado también lo he notado. Eso sí, hay quien lo lleva mejor, porque la previsión de ingresos y gastos hace que le salgan las cuentas. Ya tengo la suerte de que me mantengo, tengo mis ingresos, cubro mis gastos y entonces, pues bueno, puedo mantener más o menos mi nivel de gastos. O porque lo que más les importa, no lo han tocado. Yo como he jubilado, mientras no quiten las pensiones, pues sigo igual. Además, está quien lo pasa tan crudo todo el año, que tampoco nota diferencias de septiembre. No sé, tampoco cotizo, así que tampoco lo he notado, tampoco mucho. Ahí cuesta todo el año, hijo, septiembre y octubre y todo el tiempo. Y quien ve cómo son sus seres queridos, quienes más lo sufren. Yo tengo una hija concretamente que es profesora de instituto, le han reducido un montón el sueldo, le han quitado la paga de Navidad, con lo cual nos afecta a todos, claro. Opiniones diversas ante una cuesta que, este año más que nunca, habrá que equiparse bien para escalar.